Fecha 9 del motociclismo, se corrió este fin de semana, Roy Velasco fue el ganador de la principal categoría. El ganador de la novena fecha departamental de motociclismo fue Roy Velasco, que dejó en el segundo lugar a José Aníbal Gamón y tercero César Ortiz. Velasco acumuló 50 puntos en ambas mangas. Nosotros vamos ampliando la ventaja que es lo que me propuse desde un principio y bueno, al año esperamos correr en la extranjera también. Además, Velasco se coronó campeón departamental de motociclismo de forma anticipada. Ya con esto me corono campeón departamental anticipado en la máxima categoría MX1 y bueno, feliz de haber cumplido uno de los objetivos en este año. Falta ahora nacional, esperamos que también así sea y entrenar duro para lo que va a ser el campeonato latinoamericano que ya es en un mes. La próxima competición en el motódromo será el latinoamericano y se llevará a cabo en el mes de octubre. 13, 14 de octubre en el circuito de la Villa Olímpica, Santa Cruz sede, eso es importante para nosotros, para Bolivia. Ya con el tema de organización estamos trabajando bastante en infraestructura para albergar un campeonato de esta magnitud ya que es un campeonato donde participan 10 países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!